Buenos días, Manuel. Información en vivo desde Ancash. El distrito de Nuevo Chimbote se volvió a teñir de sangre. Moradores del asentamiento humano Davidazo llamaron a exitoso Chimbote para dar a conocer el desgarrador hecho. Sicarios acabaron con la vida de un obrero de construcción civil identificado como Juan Carlos Velázquez Vázquez, de 42 años, conocido por sus amigos y familiares como Cabezón. El crimen se produjo, como lo reitero, en el asentamiento humano Davidazo, en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Ancash. Según se conoció, el obrero se encontraba bebiendo licor afuera de una tienda con unos amigos y familiares, cuando de pronto llegaron al dos sujetos quienes le dispararon a quemarropa para luego huir a bordo de un auto station vago ayer a las 9 de la mañana. Este auto estaba estacionado a pocos metros. Carlos Velázquez fue evacuado rápidamente por sus familiares y amigos al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde lastimosamente los médicos solo certificaron su muerte. Efectivos policiales de criminalística llegaron hasta el lugar del asesinato para realizar las diligencias correspondientes. Cabe mencionar que los asesinatos han incrementado en diversos sectores de Nuevo Chimbote, como Villa María. Por ello, efectivos policiales tomarán acciones pertinentes. Informó para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote 90.9 de la FM. En julio, La Voz de la Patria.